Y Garzón me dijo, Alberto, no ha sido ETA. Le dije a Alberto Luis Gallardón, le pregunto quién. Y le digo, no, ETA no es. Y se recuerdo que me dijo, ¿cómo? ¿Qué me dices? Digo, no, no lo es. Dice, mira, no es el modus operandi de ETA. Te digo que no tiene en estos momentos suficientes efectivos operativos como para haber hecho un atentado de estas dimensiones. 13 bombas en 4 trenes, totalmente sincronizadas. No parecía ETA. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. El gobierno convocó un gabinete de crisis y nuestra sorpresa fue al descubrir que quienes estaban siendo citados para participar en el gabinete de crisis eran algunas personas que tenían poquito que ver con la actividad policial o investigadora porque estaban más relacionados con el propio Partido Popular. Y, sin embargo, no estaba siendo citado el director del Servicio Nacional de Inteligencia. Es la primera sensación que yo tuve de que aquí hay algo que empieza a resultar delicado y que puede que termine siendo peligroso.